El nuevo coordinador de Liga Menor de los Guerreros del Sur tiene claros los objetivos dentro del club. A ver si podemos reestructurar toda la Liga Menor y tal vez darle un poco más de profesionalismo. Víctor Abelenda espera concretar una estructura que reduzca la fuga de talento de la zona. En toda la zona sur hay muchos talentos que trataremos de que esos talentos en vez de que se vayan para otros equipos, tratar de que queden en nuestra institución y tratar de potenciarlos para ojalá en algún momento poder tener jugadores netamente de la zona y que también nos den más identidad a nuestra institución. Elevar el profesionalismo dentro del trabajo es otra de las tareas del ex técnico de San Carlos. El profesional no es ganar dinero, sino ser responsable en las tareas y en las labores. Entonces hay un poco de todo, hay que analizar bien, hay que estructurar bien, tenemos que potenciar a todos los jóvenes y ellos, como todos en este caso, van a ser parte de, van a ser evaluados, van a ser tomados en cuenta dentro de un filtro que vamos a hacer. Abelenda también asumió la dirección técnica del alto rendimiento del municipal Pérez Celedón. Gracias. Gracias. Gracias.